Ok, vamos a hacer esta otra operación En esta operación lo primero que encontramos fueron la data, que ya aquí arriba la tenemos Entonces decimos que es A ¿Quién es A? El normalito, aquí está A Sería Menos 5, 0, 12 Sería la matriz que tenemos Menos 4, 6, menos 8 Menos 2, menos 9 y 11 Esta la multiplicamos ¿Por quién? Por C transpuesta ¿Quién es C? No, Dijera, C transpuesta Menos 1, 0, 0 1, 1, menos 1 Menos 1, 1, 1 ¿Vieron por qué es tan importante que lo habían hecho anteriormente? Así reducen el proceso, reducen el tiempo Menos, aquí sí me gusta poner paréntesis cuadrados como para dividir el proceso Dice A transpuesta Sería menos 5, menos 4, menos 2 0, 6, menos 9 12, menos 8, 11 Esto lo multiplicamos ¿Por quién? Por B ¿Quién es B? Lo voy a hacer pequeñito para solo ponerlo ahí B sería este Entonces sería 0, menos 5, 3 Menos 2, 11 y 6 Menos 7, menos 8, menos 9 Entonces ya tenemos En este caso Primero ya el proceso Ahora sí ¿Qué sigue profesor? Ya hay, lo siento Una multiplicación bien grande ¿Para qué hacemos? 1, 2, 3 1, 2 Esta es mi primera matriz Así de grande lo voy a hacer Para que se vea Aquí hay otra también 1, 2, 3 1, 2 Vean, este concepto que estoy haciendo Tipo TikTok O tipo gato Como le llamamos nosotros Nos ayuda Como son casillas Para visualizar Hacíamos ¿Verdad? Columna ¿Cómo es el concepto? No Al revés Fila Por cada una de las columnas Ayúdenme 5 por menos 5 Sería 5 positivo Este va a estar bonito Porque es multiplicado 0 por 1 0 Más Más 12 por menos 12 Menos 1, perdón Menos 12 Ahora este por este 0 Más 0 12 por 1 12 Chicos recuerden que esta es una multiplicación Estoy multiplicando cada uno Este por este 5 por 0 0 Más 0 por 1 0 Más 12 por 1 12 Ya multiplicamos Primera fila Por cada una de las columnas Voy a la segunda Segunda fila Por cada una de las columnas Y me da La segunda fila Menos 4 por 1 Sería 4 Más 6 por 1 6 Más Menos 8 por Menos 1 8 positivo Menos 4 por 0 0 Más 6 por 1 6 Más Menos 8 por 1 Menos 8 Menos 4 por 0 0 Más 6 por menos 1 Menos 6 Más 8 por 1 Menos 8 Vamos 9 Más 11 Más 11 Por 1 11 Me quedé así trabado porque Pensé que me había confundido de columna Pero no Menos 2 por 0 0 Más Menos 9 por menos 1 9 positivo Más 11 por 1 11 ¿Qué dicha? Terminamos la primera Vamos con la segunda Entonces Primera fila Por cada una de las columnas Este por este Menos 5 por 0 0 Más Menos 4 por menos 2 8 positivo Más Menos 2 por 7 14 Menos 5 por menos 5 25 positivo Más Menos 4 por 11 Menos 44 Más Menos 2 por 8 Menos 16 Menos 2 por 8 Positivo Da 16 positivo Perdón Este es un Y me perdí Este es 44 Y este es 8 por Menos 2 por 8 16 positivo Oigo el otro Menos 5 por 3 Menos 15 Más 4 por 6 6 por 4 Menos 24 Más 2 por 9 18 Ya multiplique Primera fila Con cada una de las columnas Vamos con el segundo Segunda fila Con cada una de las columnas 0 por 0 0 por 0 Más 6 por 2 Menos 12 Porque más por menos Menos 9 por 7 63 Positivo Voy el otro 0 por 5 0 Más 6 por 11 66 Más 9 por 8 72 Positivo Voy con la otra 0 por 3 0 Más 6 por 6 36 Más Menos 9 Por menos 9 81 Positivo Y vamos con la última fila Con cada una de las columnas 12 por 0 0 Gracias a 2 Menos 8 Por menos 2 16 Positivo Más 11 por 7 77 Negativo 12 por 5 Menos 65 Creo 11 por 8 Menos 88 Más 11 por 8 Menos 88 No dije nada Gracias 60 Está con 13 Ayúdeme Gracias 13 por 2 36 Más 6 por 8 Menos 48 Y Si si Voy bien Esto por esto Y 11 por 9 Más No Menos 99 Wow Ya hicimos cada una Ahora Ya bien desarrollamos entonces decimos, aquí sería alguien que me ayude 5 menos 12, estamos hablando de menos 7 yo lo voy a hacer, pero ustedes me van ayudando a ver si comete un error, 12 12 10, 18 menos 2 estos dos serían menos 14 este sería menos 20, menos 18, este sería 9, 11, serían 2 este sería 20 3 por 3 lo que hice fue sumar y restar cada elemento 8 y 14 serían 22 este está más largo 25 menos 44 más 16 estamos hablando, menos 3 ayúdeme el otro sería menos 15 menos 24 más 18 eso me da menos 21 aquí sería menos 12 más 63 estamos hablando 51 aquí sería 66 más 72 eso lo hacen en la cálculo recuerden 138 36 más 81 estamos hablando 117 16 menos 77 estamos hablando menos 61 menos 60 menos 88 menos 88 se me va a dar grande menos 200 36 36 menos 48 menos 99 menos 111 ¿lo comprobaron? dime si hay equivocación y obviamente los procesos ganas por proceso pero si la operación estaría mala la verdad no toda mira pero si esta vale 15 puntos te equivocaste seguro en la primera en esta en una entonces estamos hablando de 15 sería que unos 11 puntos 12 puntos dependiendo el vector que te equivoques pero nunca te vas a pegar un 0 0 es si no dejaste nada pero si me equivoqué aquí me equivoqué acá me equivoqué aquí aquí y aquí ya tenías como 6 puntos 8 puntos de 15 y así va dependiendo la cantidad de equivocaciones de los vectores pero en matemática y en la vía real y en la vía de ingeniería industrial sería un 0 pero yo no soy de 0 pero para que sepa es de 0 ok yo siempre reviso procesos tranquilos pero y esto acostúmbrense a ser cuidadoso nada más eso está largo menos 7 yo lo hago con una cuenta apoyo usted tiene programable 22 y eso que me equivoco también 15 pero la ventana es que yo reviso y no con la calculadora si no vuelvo a hacerlo 12 menos menos 3 sería 12 más 3 sería 15 a 12 más 21 12 más 21 33 vea hay veces me da más miedo equivocarme en estas sumas 18 menos 51 menos 33 menos 2 menos 138 menos 100 señorita porque me equivoqué por eso les digo me equivoco en lo más fácil me da cólera a mí menos 7 obvio menos 22 sería sería menos 29 por eso les digo me equivoco en lo fácil menos 14 menos 117 es igual a menos 164 ayúdenme me dije que estoy con una cuenta apoyo y todavía explicando ¿verdad? menos 18 más 61 estamos hablando 43 y 2 menos 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 este sería 238 hay cosillas que sí me gusta hacerlo a mano en directo este con este queda positivo sería 131 y aquí pone informe el resultado para evitar hacerlo así nuevamente como dijo el compañero para evitar la fatiga lo ponemos ahí wow esa es una brava que hay que tener mucho cuidado con signos y mucho cuidado en la multiplicación no no no